En el marco de un operativo de testeo escolar en el Colegio Luterano, el Ceremi de Salud Sobrogante Eduardo Castillo realizó un positivo balance de los tres meses de implementación de la búsqueda activa de casos en establecimientos educacionales, donde se han aplicado más de 5.000 test de antígeno para la prevención del COVID-19 y una convivencia más segura en sus comunidades. Ya llevamos más de 80 operativos de testeo escolar y más de 5.000 niños y jóvenes que han podido participar con un muy buen desarrollo y participación de ellos y hasta ahora no hemos tenido ningún caso positivo. Estas jornadas VAC se han desarrollado en diferentes recintos educativos de Punta Arenas, abarcando escuelas y liceos municipales, colegios subvencionados y particulares, junto con jardines infantiles y sala cunas dependiente de Integra, de Junji y particulares que se incorporaron a contar de septiembre, destacando lo poco invasivo que es dicho examen, además de que hasta la fecha no se ha detectado caso positivo a través de dichos operativos. Es un testeo que está especialmente preparado para niños en edad preescolar y escolar hasta incidencia media porque es un hisopado nasal, es decir, una varilla más corta, no el tradicional nasofaringio y eso hace que tenga una muy buena recepción de parte de los niños y de los jóvenes para participar. Es prácticamente indoloro, tiene la respuesta en menos de 30 minutos, por lo tanto nos permite hacer una pesquisa muy rápida en caso de que tuviéramos un caso positivo. Esta es una actividad que se va a mantener hasta el término del año escolar, por lo tanto todos los colegios que quieran adherirse, si alguno no lo ha hecho, se puede contactar directamente con la Ceremi y nosotros elaboramos la estrategia para trabajar en conjunto con los niños y con los apoderados. Por su parte, Mario Mancilla, alumno de segundo medio del Liceo Luterano, destacó que el examen realizado no es molestoso y que va en ayuda a prevenir más contagio entre los alumnos de la comuna y de su establecimiento de educación en particular. El naso faríngeo lo he hecho y claro, es mucho más molestoso a la hora de que te lo hacen, a diferencia del antígeno, el antígeno como no se siente nada y es normal, es como si te pasaran algo en tu nariz nomás, no es molestoso. No es molestoso y también para prevenir, para prevenir la alza de casos y todo eso. Finalmente, esta herramienta busca la detección, trazabilidad y aislamiento oportuno de casos COVID-19 mediante un diagnóstico precoz que permita cortar la cadena de transmisión del virus para realizar las actividades presenciales de manera segura y donde se invita a todos los establecimientos de educación que aún no se suman a estos operativos